Los armadillos son mamíferos con un caparazón que les brinda protección. Hay alrededor de 20 especies en el mundo, y en México se encuentran varias como el armadillo de nueve bandas, el armadillo rosado y el armadillo peludo. Son excelentes excavadores y se alimentan principalmente de insectos. Cuando se sienten amenazados, algunos pueden enrollarse en una bola para proteger su vientre vulnerable. A pesar de su apariencia robusta, son buenos nadadores y pueden cruzar ríos inflando su estómago. Los armadillos tienen una temperatura corporal baja, lo que les permite adaptarse a diversos climas.